Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferi, ando con... Melanie Baby Vamos a reaccionar a Six Night Body Fit Lenier Hey, es que andamos peligrosa, rompiendo el corazón de ella que me provoca... ¿Ve? Hoy quiero confesarme, confesar mis pecados, quiero contarle mi historia, que a nadie se la... Esa imagen fue de lo que le pegaron acá. ¿Sí? La primera, claro. ¿Cómo sabes? Porque yo sé que lo han golpeado hace poquito en el gimnasio. Claro, pero ¿cómo es? Ah, eso qué feo. Ya no anda con seguridad. Pero escúchame, qué bonito. Qué bonito cantar. Se decata como español, ¿no? Ajá. Este año, mamá y papá se separaron. Fueron pocos los momentos buenos, y fueron muchos los momentos malos. Yo nunca tuve juguetes, a mí Centaclón nunca me dio regalos. Yo solo tuve una guitarra sin cuerdas. La de Sidney sí he visto muchos videos que lo usé que a mucho dinero. Es cubano Lenier, mira. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uf, qué buena esa barra. Sufrir me tocó a mí en esta vida. Qué bueno. Qué bien cantar Lenier por mi madre. Sí, qué bello. Llorar cuando ni lágrimas tenía. Pero siempre supe que mi suerte llegaría. Concha, mira. O sea, hay gente que dice, no, la voy a grabar. Bueno, lo va a grabar, pero lo hace, ¿me entiendes? Pero igual lo hace, claro. Y no solamente lo he hecho esta vez, se lo he visto que lo ha hecho en un montón de videos. Que él se va y va a regalar su dinero de él, ¿me entiendes? Su dinero. Nunca ganaba y ahora en este juego soy la picha que faltaba. Escúchame, pero se lo escucha bellísimo cantando igual. ¿Canta en español? ¿Canta bien? No escucha la vez, sí. Claro, sí. Pero, o sea, no cantando así música, ¿cómo te explico? Claro. O sea, así con la voz, soltándola, ¿sabes? Siempre lo escuchaba medio chanteando o un reggaetón así chile, ¿entiendes? Pero aquí está cantando. Y no, suena bien. Y suena bien chévere. Escúchame ahí en español, qué bello. Y por el buen camino él me guía. Y yo solo le pido que me dé salud. Y bendición para mi familia. Acá hay más de... Ni idea, amor. Muchísimo. Muchísimo. A los placeríos, a los barrios, ¿no? La canción está muy buena. Sí, está muy chévere. La instrumental. Sí. Ambas voces. Claro, es como una historia. Creo que es su historia, es verdad. Pero me gustó el tema. Tiene mucho fin, mucho sentimiento. Sí transmite eso. Otro. Sí. Qué bien cantar. Venieron. Llorar cuando las lágrimas tenía Pero siempre supe Que mi suerte llegaría El chamatito del barrio La leyenda viva Escúchame, qué buena canción Me sorprendió mucho No sabía que me iba a encontrar con esto, ¿sabes? Está muy buena, en verdad Sí, está muy buena Y ambos cantaron bonito O sea, la leyenda tiene una voz espectacular Y igual Six Night ¿Partió? Sí, partió Cantó súper chévere No lo había escuchado cantar así Y el video también estaba chévere Que por lo que estaba haciendo y todo Que si lo estaba grabando Igual lo está haciendo Hay gente que ni lo hace Claro, igual está ayudando Y está chévere Dale, qué duro Me gustó Me gustó mucho ¿Para qué? Boris se llama la canción